Pedimos, digamos, una moción que nos hemos autoenvendado, porque ya se llegó a una unanimidad en el Senado en este sentido y que parte de una situación que nosotros consideramos que, bueno, pues debe ponersele fin cuál es la definitiva transferencia de la sanidad llamada penitenciaria a las comunidades autónomas. Bueno, lo que ha pasado durante este tiempo es muy claro, es decir, ha habido diferentes pronunciamientos a partir del año 2003 en relación a ese tipo de transferencia y realmente ha habido una situación de resistencia, entendemos, por parte de la Administración General del Estado a producirla. Recientemente esa, digamos, resistencia ha tenido un giro, digamos, inesperado, por lo cual esta Administración General se ha mostrado, de repente, proclive a pasarla a las comunidades autónomas. Y ese giro no tiene otro que un contexto que, si se nos permite decirlo así, es de recortes encubiertos. Es decir, lo que se está produciendo últimamente es una solución en la cual pues nadie coge una competencia concreta. El Estado lo ha abandonado, esto también ha sucedido con el tema de las medidas de seguridad o la gestión de las medidas de seguridad penitenciarias, pero singularmente ha ocurrido con el tema de la sanidad penitenciaria, sobre todo en la prestación de algunos servicios o servicios farmacéuticos, etc. Lo cual ha derivado en que no solo la situación ha cambiado en cuanto a que los convenios de colaboración que había y que estaban recogidos en el reglamento penitenciarios en el reglamento penitenciario entre comunidades autónomas y Administración central del Estado hayan sido denunciados, sino que estamos en un limbo en el que, además, unilateralmente, por parte de la Administración penitenciaria, pues se niega a pagar algunos medicamentos que no estén recogidos en una lista que ellos mismos hacen, transfiriendo, de facto, digamos, ese pago a las Administraciones y generando también una deuda que, en muchos casos, está siendo objeto de litigio. Con lo cual, estamos en una situación bastante complicada. Claro, uno puede tender a pensar que, en esta situación complicada, la prioridad es la prioridad administrativa. Y nosotros, en concreto, lo que tenemos que pensar es en la prestación que se debe dar a las personas que están privadas de libertad y que no están privadas del derecho a la salud, según el artículo 25 de la Constitución. Por lo tanto, si pensamos en estas personas, debe procederse a la transferencia cuanto antes a las comunidades autónomas con el fin de darles una prestación que es la que tienen, el común de los ciudadanos, que están en esas comunidades autónomas. Sin más dilación, porque se están produciendo situaciones como no poder acceder a la historia clínica, que no se pueda acceder, digamos, a especialistas o que se reduzcan las consultas o las prestaciones de estas personas, cosa que, si estuvieran libres, pues directamente no ocurriría. Por lo tanto, es una situación a la que hay que dar un impulso y hay que darlo ya. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el Senado, evidentemente, se llega a una conclusión, que llegamos todos los grupos parlamentarios en relación a darle, digamos, un impulso a estas transferencias, que deben hacerse mediante la Junta de Transferencias, que deben hacerse calculando el coste real de lo que serían las prestaciones penitenciarias. Pero ayer oímos en el Senado al ministro del Interior, digamos, echando balones fuera y diciendo que la responsabilidad durante todo este tiempo, recordemos, es en el año 2003, de que no se hubieran realizado las transferencias en todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco. Y, bueno, supongo que el compañero diputado, Jesús María Fernández, que participó directamente, pues tiene más información al respecto. Bueno, pues es una casualidad o es un obstáculo o una acción concertada, parece, de todas las comunidades autónomas. Lo cual nos lleva, digamos, a precisar o a ser más exhaustivos en el ámbito de la resolución que pretendemos aprobar aquí. Y, por lo tanto, se aceptaría la enmienda del Partido Socialista, hecha a nuestra autoemmienda, que pretendía ser de consenso de todos los grupos. Y, por último, también aceptaríamos la enmienda de Ciudadanos. No es porque, digamos, aporte nada exclusivo a este tema, pero, dada la situación que hay y dada la reticencia, la litigiosidad en este asunto, entendemos que lo que es excesivo tampoco daña y que, por lo tanto, también tampoco está mal instar al Gobierno del Estado a que, si no negocia directamente y no se lleva la transferencia, se palíen, por lo menos, alguna de las consecuencias que se están dando y que son más graves y que están siendo explicitadas y, por lo tanto, tienen ese valor en la enmienda de Ciudadanos. Por lo tanto, aceptaríamos las dos enmiendas de adición en este sentido y pedimos la aprobación de esta propuesta o proposición no de ley. Gracias, presidente.